Que vale, que vale, buenas noches, aquí venimos atorados, aquí vienen tirando, vienen tirando arena o sal, o no se que vienen tirando, está a punto de nevar aquí en la sierra de Badiraguato, no se que sierra sea aquí, el Tejón, el Tejón, el Tejón, Lebeck, aquí vengo por el Freeway número 5 al sur, en la alta montaña, y ahorita se incorporaron estos, estos carros de aquí de Caltrans, Caltrans, aquí vienen tirando, vienen tirando tierra, arena, sal, ámbinoácidos, penjurges y de todo lo que elimina la nieve, aquí está a punto de nevar, yo creo que una hora, dos horas más, y se vienen previniendo para que la nieve, para que la nieve no haga sus, 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 como se dice, que no se ponga resbaloso, para que no se forme hielo, pero se forme hielo en la carretera, y aquí nos traen atorados estos carros de emergencia, van tirando, van tirando de todo, ya mire, se vienen mojando el vidrio, si vienen tirando algo, un líquido, y la parte de atrás va tirando, tierra, arena y escombro, no, no voy a tirar clavos, porque, no vamos a llegar lejos, voy a limpiar el vidrio, porque luego va a quedar todo salado, todo blanco, así es, señoras y señores, estos, preventivos, aquí los traigo frente, vemos a, una muy baja velocidad, que no pueden ir por el vidrio, para, una altura de cuatro mil, ciento cuarenta y cuatro pies, de altura, es la donde veremos ahorita, y aquí vienen, aquí vienen, estos, aquí es un trailer, que se queda chiquita, una grúa, háganse para allá, háganse para allá, háganse para allá, no se puede mover, chihuahua, pero bueno, a ver hasta donde nos llevan, cuatro carriles, los cuatro carriles, los cuatro carriles, que hay en el freeway, aquí, los traen ocupados, ahí ya le vienen bajando más, no le bajen, vienen frenando, vienen frenando, como que, ya lo traen, más despacito, más despacito, estas vienen levantando, para que se caiga, hasta la última piedra, el, el, el del segundo carril, el de la izquierda, ese le viene levantando el, el dompe, voy a bajar un, cambio más, porque no me funciona el freno de motor, necesita revolucionarse más, levanten, 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 y tiren todo, a punto de nevar, señores, a punto de nevar, con estos, mal clima, mal clima, ya empezaron a hacer tráfico, ya se quito uno, ya se quito el otro, ya se van a quitar, ya se van a quitar, ahora sí, vámonos, ahí están, listo, ahí van, miren, son los que tiran tierra, arena, grava, escombro, sal, salitre, clavos, ponchallantas, todos tiran estos, para que no se forme la nieve, pero bueno, está bien, está bien, no sé, para que no se forme hielo, porque las resbaladas están buenas, órale, pues, ahí los dejamos, con estos, ayudantes del camino, órale, pues, ahí estamos, 10-4, comandante reinoso,